...venimos de Fama, que es de físicos astrónomos y tenemos un instituto de enseñanza cósmica. ¿Y si tienen preguntas? Si hay preguntas, tenemos un micrófono acá, porque lo típico de las preguntas que luego no se escucha, el que la plantea. Entonces, los que desean hacer preguntas es, desplásense a aquel lado del teatro, los chicos lo están organizando para que puedan pasar al micrófono, escuchemos su pregunta y Rafael con mucho gusto les contestará, sin miedo, no muerde. Ella es un excelente amigo. ¿Pueden ver? Estoy en chimuelo. No es por dar mordidas. Estoy en contra de las mordidas. ¿En serio? Yo si quisiera hacer una pregunta. Si quieres pasar algo, escuchan los demás. En la parte de abajo. Ah, bueno, también les voy a aprovechar mientras para decirles que es Fama. Nosotros fuimos a Australia en 1993 a filmar un paso de Mercurio frente al Sol. Nos encontramos allí con la Sociedad Astronómica de Victoria, que amablemente nos recibió y nos ayudó para hacer esta filmación. Resulta que ellos son una empresa, como la Coca-Cola. Nos enseñaron cómo hacer astronomía como empresa. Entonces, aquí afuera tenemos algunas cosas que hacemos desde entonces, que son el círculo celeste, estrellas que brillan en la oscuridad, porque eso, por ejemplo, de dormir bajo las estrellas, es algo muy sano, que se ha perdido en los últimos tiempos que tenemos civilización. Bien, la pregunta es, ¿cómo ayudaron estas observaciones y trabajos de Popérdico, aunque no tenía, por supuesto, un instrumento como el telescopio, al descubrimiento de Galileo, de que justamente es la Tierra la que está tirando en la televisión? Bueno, allí Galileo ya armado con un telescopio, que más bien era copia de unos daneses, Galileo, sorprendido, ve a Júpiter, que está rodeado de cuatro satélites grandes, que ahora se conocen como galileanos, y los observa una noche y los ve en una posición, los observa en otra noche y los ve en otra posición, y así todas las noches van cambiando de lugar, los satélites, y esto le indica claramente a Galileo que hay un cuerpo del sistema solar que no es la Tierra, sino que es Júpiter, alrededor del cual están dando vueltas los cuerpos celestes. Y esto le sugiere a Galileo que Copérdico tiene razón, porque Galileo es fiel seguidor de Copérdico, y al encontrar cuerpos que dan vueltas alrededor de otros cuerpos, pues le hace ver que no la Tierra es el centro del universo, en ese caso de esos cuatro satélites, el centro es Júpiter. Y eso lo ve claramente Galileo con su telescopio, que no tuvo Copérdico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Sin miedo, a ver, este, ¿quieres pasar para allá para que despejemos tu pregunta? ¿Hubo? Hola Rafael, este, bueno, me pregunté si las supernovas que vieron Kepler y Brahe en el siglo XVI sirvieron para apuntar a la teoría de Copérdico, en el sentido de que, pues, derrumbaban el mito de la inmutabilidad de los cielos. Bueno, obvio, lo que está diciendo Hugo es que el cielo se conocía como un firmamento perfecto, inamovible y que no cambiaba. Y de repente aparecieron dos grandes brillos que cambiaron la inmutabilidad del cielo y eso pone a pensar a los astrónomos qué es lo que está sucediendo con estas estrellas nuevas o que son las supernovas que coincidieron con astrónomos como Kepler y Brahe. Con nosotros, por ejemplo, acaba de coincidir una supernova en la M82, por ejemplo, que en realidad fue observada por varios astrónomos de México y Centroamérica y que también es una modificación al firmamento, que es lo que está firme y esas modificaciones pues hacen pensar a los astrónomos que el cielo no es tan inmutable como parecía. Buenas tardes, primero les voy a hacer tu presentación y la pregunta es la siguiente. ¿Se tienen algunos datos que han estudiado ustedes con respecto de la obra que estamos mencionando si ya se tenían nociones claras de que la Tierra efectivamente era la esfera? O sea, ¿ya se había circunavegado entonces la Tierra? ¿O en base a qué hace Copérnico esa primera introducción a su trabajo? Bueno, lo que hubo fue grandes viajes por navegantes portugueses, por un lado. Por ejemplo, Vasco da Gama dio la vuelta a África y llegó a la India y regresó de la India. Entonces ese pasar por debajo de África costó mucho y también fue una gran aportación. Y bueno, por otro lado ya nos digamos de Magallanes. Así que Magallanes intentó circunavegar y tenía la idea de dar la vuelta completa a la Tierra, pero pues por ahí se lo comieron, ¿no? Entonces no llegó a dar la vuelta completa y la termina el cano, al dar la vuelta. Y al dar la vuelta completa pues se verifica que la Tierra es perfectamente redonda, cosa que Copérnico veía en los eclipses. ¿Pero eso no fue contemporáneo? O sea, ¿una no apoya a la otra? No, es un poco posterior, lo de la circunavegación. Entonces él lo hace nada más con pura observación, no con la comprobación de la circunavegación. O sea, supo de los viajes de Colón. Sí, claro. Lo de los viajes de Colón, porque eso también es, digamos, es como una noticia para él, el hecho de que haya tierras más allá del Atlántico. Y todo un continente como se fue descubriendo, porque después de los viajes de Colón, hubo viajes hasta Perú, sí, y cruzar allí. Y luego se agarraron de la Florida hasta Nayarit. Sí, un caso muy famoso es de León, ¿cómo se llamó? No sé si es Velázquez de León, no. ¿Ponza? Este, un navegante español llega a la Florida, lucha allí contra indios, apaches, atraviesa a Arizona, y finalmente, tras un gran recorrido, muere en Nayarit, comido por los jejenes. Es Alvar Núñez, cabeza de vaca. Él hace todo un recorrido y va haciendo una carta de relación. Igual, por ejemplo, Cortés hizo una serie de cartas de relación, porque hizo cartas de relación de la conquista, y luego se levantó Pánfilo de Narváez en Honduras, que eran las Hibueras. Entonces, va describiendo el viaje de México a Honduras, y poco a poco se va trazando un mapa del nuevo continente que somos nosotros. Entonces, ¿difícilmente pudo tener una cartografía completa? No, difícilmente no. Las primeras, que ya es muy tarde, son las de Américo Vespucio. Y ese Américo Vespucio es el que hace la mayor cartografía y termina dándole su apellido al continente. Que él, mi descubridor, era cartografista. Gracias. ¿Alguien más? ¿Se ha dado otra pregunta? Este, entonces, permíteme. Vamos al protocolo. Gracias. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está?